A su esposa y primerísima actriz, la distinguida María Tura se ha instalado como compañía titular en un céntrico teatro de la ciudad, que de ahora en adelante llevará a su nombre, Teatro Turavsky, ubicado en la plaza Urbansky, frente a los almacenes Lubinsky y a un paso del restaurante Lomasky. El Teatro Turavsky verá representado sobre su escenario a lo largo de esta temporada en amplio y cierto bigotito. ¿Le resulta familiar? ¡Suscríbete al canal! ¡Quejad Hitler! ¡Pues eso vamos, Heil Hitler! ¡Quejad Hitler! ¿Qué llamó? ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Mi coronel, el agente Wilhelm Kunze, solicita ser recibido. ¿Da usted su permiso? ¡Que pase el agente Wilhelm Kunze! Pero si me lo permite, coronel, antes debiera ver el expediente del agente Kunze. Convendría que le echara un vistazo, ya me entiende. ¡Materia reserva! ¡Hay que hacerle cantar, mi coronel! ¡Sí! ¡Será mejor hacerle cantar por su bien! ¡Que pase el agente Wilhelm Kunze! ¡Wilhelm Kunze! ¡Wilhelm Kunze! ¡Wilhelm Kunze! ¡Venga, Kunze! ¡Hai Hitler! ¡Ay, perdón! ¡Hai Hitler! ¡Hai Hitler! ¡Hai Hitler! Bien, veamos qué tenemos por aquí, pequeño agente Kunze. Lenguaje nacional socialista notable bajo. Por ahí bien, pero sin tirar cohetes. Historia del arte degenerado aceptable. ¡Oh! Pero ¿qué veo aquí? Aprobado raspado en arianización 1. Suspenso alto en cultura esvástica. Suspenso bajo en folclore nivelungo. Y no presentado en introducción a las valquirias. ¿Qué dice su padre, el capitán Kunze, de estas calificaciones? Y sobre todo, ¿qué dice su padre, el capitán Kunze, de otras cosas? ¡De nuestro Führer, por ejemplo! Pues dice que al igual que ya hay un coñac que se llama Napoleón y una lata de arenques que se llama Bismarck, que Hitler le iría bien a... Perdón, señor Dunar, que no puedo decirte. Me da la risa. Lo voy a intentar. Le iría bien a un queso. ¿Ha dicho a un queso? Es un chiste. Un chiste que corre para Berlín, mi coronel. ¿Y por qué parte de Berlín corre exactamente ese chiste? Mi coronel, espero que no piense que yo sería capaz de... Ya sabe que yo jamás de la... ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! Bien. ¿Qué podríamos hacer, pequeño agente Kunze, para que su padre, el capitán Kunze, fuera un poco más... Bueno, digamos que un poco menos indelicado con la figura de nuestro Führer? Digo, antes de que lo enviemos a la presión de Estado, ¿sabes? Uh, uh, pues a mí me gustan mucho los tanques, y siempre he querido tener un Panzer para mí solito, con sus dos ametralladores MG13 de 7,92 milímetros, y también un fusil antitanque 131, el semiautomático... Bien, veremos qué se puede hacer. Soldado, tome nota. Un Panzer completo, con todos sus extras. ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein! Yo mismo. No, 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 no. ¡Basta, basta! ¡Se acabó! ¡Esto no lo puede ser! ¡No, no! ¡Y cien veces no! ¡Eso no está en el directo! ¡No está! Pero señor Dobos, el hecho de que no esté no quiere decir que... Y si no está, no existe, señor Prousty. ¡Constante lo que digo! Pero no me negará señor Dobos, que tiene su gracia. Pues no me negará gracia por ningún lado, señor Tura. Estoy harto de repetirles que no me cambien el directo. Pero si solo hemos cambiado un poco los diálogos. Cuando damos mi opinión, señor Dobos... ¿Se la he pedido yo acaso, señor Gritmer? Pues cuál es su opinión. Mi impresión es que la risa es algo agradable para el espectáculo. ¡Para un mille! ¡Señor crítico teatral! Yo tenía entendido que usted era solo actor. ¡Y del reparto! ¡Oye, señor Dobos! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! A ver, venga aquí, señor Prousty. ¿Qué ponía ahí? Que Hitler, o sea yo, entro. Y cuando Hitler, o sea usted, entra, ¿qué dice? ¡Nada! ¡Pues eso! ¡No diga nada! ¿Y ese bigote? ¡El bigote! ¡Me han dado el maquillaje y no le gusta! Pues no lo sé, no lo sé. A mí no me resulta convincente. Oye, pues va con una cinta de noble cara carísima. Vamos, se podría pegar un camión con un palco. Lo que quiera, para mí me parece un hombre pegado a un bigote. Bueno, pues como Hitler. Es que no se trata solo del bigote, señor Tura. Hay algo más. Es que no se da un aire a Hitler. No huele a Hitler. ¡Eso es! ¡No huele a Hitler! ¡Hasta aquí llega la peste a Hitler! ¡Miren esta fotografía! Tendría que parecerse a este Hitler. Pero si soy yo, que esa fotografía merecieron a mí, señor Dobos. Bueno, pues entonces la fotografía tampoco resulta convincente. No, 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 no me arreste, señor Dobos. ¿Qué niño Dobos no me arreste? ¡No me arreste! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Y ese niño! ¡Señor Tura, ese niño! ¡Quítelo de vista! ¿Pero qué pasa con el niño? ¿Por qué no puedo ser yo el niño? ¿Por qué no puedo ser yo el niño? ¿Por qué no puede ser el niño? ¡Pues porque usted no es un niño! ¡Usted es un caso de trastorno narcisista! ¿Qué? ¿Qué? No me digan que tampoco leen al Dr. Freud. ¿Pero en qué mundo viven? Yo no puedo trabajar con un elenco que ni siquiera sabe quién es el Dr. Freud. Bueno, señor Dobos, entonces, ¿doye el niño o no doye el niño? Bueno, señor Dobos, vamos a ver. ¿Cuál es su problema? Mi problema es que esperamos dentro de dos días y no tenemos vestuario, porque no tenemos clínico, no tenemos niños y no tenemos profesionalidad. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Mire, señor Dobos, estaba yo pensando que dado que yo soy el propietario del teatro y que por tanto soy quien paga usted su sueldo, ¿qué tal si se limita usted a decirnos por dónde tenemos que entrar y por dónde tenemos que salir? Como han hecho anteriormente conmigo otros afamadísimos directores con los que he tenido el honor de trabajar. Si quieren les doy nombre. ¡Déle, déle, déle! ¡Déle, déle, déle! ¡No hace falta! ¡Déle, déle, déle, déle! ¡No hace falta! Miren, a mí lo que me gustaría, si no es mucho pedir, y se lo digo a todos, que por un momento fueran conscientes de un pequeño detalle, que es que Gestapo es un drama muy serio. ¡Serio! ¡Y realista! ¡Y realista! Buenas tardes, señor Dobos. Buenas tardes, señora Tura, por decir algo. ¿Le parece que va bien este vestido? Sí, sí, sí. Empieza a llevar ese salto de cama en un campo de concentración. ¿Salto de cama? Dice, si acaso negligen. Un camisón o una mañanita estaría bien. Solo en la cena del barracón, cuando nos traen el rancho podrido y la rata se lleva el trozo de pan. Señora Tura, esto es una obra sobre los nazis. Es documental. Es verídico. Pero es un vestido glamuroso, ¿no les parece? Demasiado, glamuroso, a mi chucha. Imagínese qué contraste más tremendo. Uno de los oficiales, el de la cicatriz en la frente y la mano de Garcio, me está jotando en la oscuridad y yo grito, grito, grito. De pronto, la escena se ilumina y el público me ve llevando a este maravilloso vestido de su ague, desgarrado por los latigazos. Ojo, Lobos, que un buen latigazo a tiempo vende entrada. No se entrometa, señor Tura. Yo soy el autor y el director. Y no admito el intrusismo ni el narcisismo. ¡Ay, Lobos! ¡Ay, Lobos! ¡Ay, Lobos! Y con todo lo respeto, señora Tura, estos son delirios psicóticos de primera actriz. Ya lo he dicho. Y no lo digo solo yo. Lo dice el doctor Freud. Pero vamos a ver, señor Lobos, ¿quién es usted o ese tal doctor Flip-Flop-Flop? ¡Flop! ¡Flop! ¡Cualquiera que le llame para hablarle así a mi esposa! Además, reconocerán que tiene mucho gusto vistiendo. Bueno, miren, pues, 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 pasamos a Hamlet. Damos primero en treinta minutos. Señor Lobos, doctores, narcisistas, egocéntricos, a partir de ahora... ¡Ya me entiende! ¡Materia reserva! ¡Hay que hacerle cantar, mi coronel! Sí, será mejor hacerle cantar, por su bien. ¡Que pase la gente Wilhelm Kulze! ¡Wilhelm Kulze! ¡Wilhelm Kulze! ¡Wilhelm Kulze! ¡Wilhelm Kulze! ¡Wilhelm Kulze! ¡Wilhelm Kulze! ¡Hei Hitler! ¡Ah, perdón! ¡Hei Hitler! ¡Hei Hitler! ¡Hei Hitler! ¡Bien, veamos qué tenemos por aquí, pequeño agente Kulze! ¡Oh, lenguaje nacional socialista, notable bajo! ¡Por ahí bien, pero sin tirar cohetes! ¡Historia del arte degenerado, aceptable! ¡Oh, pero que veo aquí! ¡Aprobado raspado en arianización 1! ¡Suspenso alto en cultura esvástica! ¡Suspenso bajo en colclore nivel ungo! ¡Y no presentado en introducción a las valquirias! ¿Qué dice su padre, el capitán Kulze, de estas calificaciones? ¡Y sobre todo, qué dice su padre, el capitán Kulze, de otras cosas! ¡De nuestro Fidel, por ejemplo! ¡Pues dice que al igual que ya hay un coñac que se llama Napoleón y una lata de arenques que se llama Bismarck, ¡que Hitler le iría bien! ¡Aquí va! ¡Berdone, señor Tura, no lo puedo decir, me da la risa! ¡Venga, lo voy a intentar! ¡Le iría bien a un queso! ¿Ha dicho a un queso? ¡Es un chiste! ¡Un chiste que corre por Berlín! ¿Y por qué parte de Berlín corre exactamente ese chiste? ¡Mi coronel, espero que no piense que yo sería capaz de... ¡Ya sabe que yo jamás de... ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! ¡Hein Hitler! Bien, ¿qué podríamos hacer, pequeño agente Kulze, para que su padre, el capitán Kulze, fuera un poco más... Bueno, digamos que un poco menos indelicado con la figura de nuestro Fidel? ¡Digo, antes de que lo enviemos a la prisión de Stadelheim! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Esto no puede ser! ¡No, no! ¡Y cien veces no! ¡Eso no está en el libreto! ¡No está! ¡Pero, señor Dobos, el hecho de que no está! ¡No existe, señor Broski! ¡Contrate lo que digo! ¡Pero no me negarás, señor Dobos, que tiene su gracia! ¡Pues yo no le veo la gracia por ningún lado, señor Tura! ¡Estoy a arco de repetirles que no me cambien el libreto! ¡Pero si solo hemos cambiado un poco los diálogos! ¿Puedo darle mi opinión, señor Dobos? ¿Le he pedido yo a casa, señor Grinden? ¡Pues cuál es su opinión! ¡Mi impresión es que la risa es algo agradable para el espectador! ¡Mire! ¡Que la ayuda salió al crítico teatral! Yo tenía entendido que usted era solo actor. ¡Y de reparto! ¡Pero, señor Dobos! ¡Eso no está bien! ¡Eso que no está bien! ¡A ver, señor Broski, déjame! ¿Qué ponía ahí? ¡Que Gingler o sea yo entro! ¿Y cuando Gingler o sea usted entra, qué dice? ¡Nada! ¡Pues eso! ¡No diga nada! ¿Y ese bigote? ¡Eh, bigote! ¡Me lo han dado en maquillaje y no le gusta! ¡Pues no lo sé, no lo sé! ¡A mí no me resulta convincente! Bueno, pues va con una cinta de doble cara carísima. Bueno, podría pegarse un camión con un palo. ¡Lo que quiera! ¡Pero a mí me parece un hombre pegado a un pico cuero, pues como Gingler! ¡Es que no se trata solo del bigote, señor Tura! ¡Hay algo más! ¡Es que no se da un aire a Gingler! ¡No huele a Gingler! ¡Eso es! ¡No huele a Gingler! ¡A la peste a Gingler! ¡Miren esa fotografía! ¡Tendría que parecerse a este Gingler! ¡Pero si soy yo! ¡¿Qué esa fotografía merecieron a mí, señor Tumos?! ¡Bueno, pues entonces la fotografía tampoco resulta convincente! ¡No, señor Tumos, no me hagas esto! ¡De verdad, señor Tumos, me cagaré! ¡No, no, no! ¡Me he nacido para ser inmigrant! ¡Y ese niño, señor Tura, ese niño, aparte lo de mi vista, eh! ¿Pero qué pasa con el niño? ¿Por qué no puedo ser yo el niño? ¿Por qué no puedo ser yo el niño? ¿Eso por qué no puede ser el niño? ¡Pues porque usted no es un niño! ¡Usted es un caso de trastorno narcisista! ¿Qué? 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 No me digan que tampoco leen al Dr. Freud. ¿Pero en qué mundo vive? Yo no puedo trabajar con un elenco que ni siquiera sabe quién es el Dr. Freud. Entonces, señor Dobos, ¿doye el niño o no doye el niño? Pero bueno, vamos a ver, señor Dobos, ¿cuál es su problema? Mi problema es que estrenamos dentro de dos días y no tenemos beso. ¡Ay, no tenemos niño, no tenemos que irle y no tenemos profesional! ¡Ya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, eh! ¡Yuch! Verá, señor Dobos, estaba yo pensando que dado que yo soy el propietario del teatro y que por tanto soy quien paga su sueldo, ¿qué tal si se limita usted a decirnos por dónde tenemos que entrar y por dónde tenemos que salir? Como han hecho conmigo anteriormente muchos afamanísimos directores con los que he tenido el honor de trabajar. Si quieren les doy nombre. ¡No haces lo que les conozco! 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 ¡Miren, a mí me gustaría, si no es mucho pedir, y se lo digo a todos, eh, que por un momento fueran conscientes de un pequeño detalle, que este gestapo es un drama muy serio. Bueno, en serio, si realista, ¿realista no es? Buenas tardes, señor Tobos. Buenas tardes, señora Tura, por decir algo. ¿Le parece que va bien este vestido? Sí, sí. ¿Piensa llevar ese salto de cama en un campo de concentración? ¿Salto de cama, dices? ¿Y acaso negligé? ¡Un camisón! Una mañanita estaría bien. Solo en la escena del barracón, cuando nos traen el rancho podrido y la rata se lleva el trato de pan. Señora Tura, esto es una obra sobre los nazis. Es documental, es verídico. Pero es un vestido glamuroso, ¿no les parece? ¡Oh, ya lo sé! Demasiado glamuroso, améficio. Imagínense qué contraste más tremendo. Uno de los oficiales, el de la cicatriz en la frente y la mano de Garcio. Me está azotando en la oscuridad y yo grito, grito, grito. De pronto, la escena se ilumina y el público me ve llevando este maravilloso vestido de su agae, desgarrado por los lativazos. ¡Ojo, Dobos, que un buen latigazo a tiempo vende entradas! ¡No se entrometa, señor Tura! Yo soy el autor y el director, y no admito el intrusismo ni el narcisismo. ¡Ay, Dobos! ¡Ay, Dobos! ¡Ay, Dobos! Conquira que se llame para hablarle así a mi esposa. Además, reconocerán que tiene mucho gusto vistiendo. ¡Bueno bien, pues! ¡Pasamos a Half-Life! ¡Damos primera en treinta libros! ¡Actores, docéntricos, maridosos! ¡A última vez! ¡A partir de ahora escribo solo novelas! ¡A la mierda a todos! ¡Hasta ahí! ¡Ey! Señor Natura, gracias por recibirles. No sabes cómo deseaba que llegara este momento. Igual ahora ando en persona, me decepcionaron. ¿Qué? No, 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 pero ¿cómo puede? Ni pasársele por la cabeza tal cosa. ¿Y qué cosas tiene usted? Es usted tan, tan, tan amable. Vaya, vaya. Así que era usted el que me enviaba esas preciosas flores. ¿Tocas iguales? Muchas gracias. Perdóneme el atrevimiento. Fíjese, yo pensaba que sería un obsequio de algún respetable caballero mucho, pero de mucho mayor que usted. Y ahora al verle tan, tan joven, no sé si yo vine recibiendo tan pronto. No crea que dejo en cana en mi camerino a cualquier extraño que me envía un simple ramo de flores. No, pero usted, señora Natura, no es extraña para mí. Yo la he seguido por todos los teatros donde actuamos. He visto todos sus espectáculos. El jardín desnudo, las rosas azules, la mariposa de la reina. Bueno, nunca olvidaré lo que me reí viendo las veces en el papel de Kiki en Kiki. Sí, 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 sí. Ay, me merecí graciosa, en Kiki. En cambio, Lady Macbeth. ¡Shh! Me está ni nombrarla. Da gafé. Bueno, pues, esa noche... ¡No! Me puso usted los pelos de punta. De punta, ¿eh? Vaya, vaya. Le advierto que yo soy incapaz de hacerle daño a una mosca. Y menos a un pedacito de colores. Como se encuentra, por cierto, su pedacito. ¿Mi pedacito? Su pedacito de colores. ¿Qué pedacito de colores? Su mascota preferida. Hablaba de él en una entrevista, yo leo todas sus entrevistas. Y me las aprendo de memoria. ¡Oh, ah, sí! Mi pececito de colores. Era una entrevista en la Gaceta Porska, dos páginas. Yo y mi dulce pececito. Todavía la conservo. Bueno, bueno. Pero ya hemos hablado suficiente de mí y de mi pececito, ¿no crees? Cuéntame algo de usted. Sobre el muscrito. Bueno, la verdad es que no hay mucho que contar. Soy piloto de un avión. Bombardero. Sí, hace más. Y soy capaz de descargar hasta tres toneladas de dinamita en dos minutos. ¿Eso es cierto? Lo es. La veo muy interesada en esto, señora. No sabe usted cuánto. Si no le parece mal, sería para mí un honor invitarla a montar en mi avión. ¿Sí? ¿Usted y yo en su avión? En un avión de combate. Solo hay espacio para dos personas. Bueno, pues entonces quedamos así. Mañana a la fece del mediodía les espero en mi casa. Bueno, no, en mi casa no. Porque mejor en el aeródromo. Aquí hay más espacio. Allí la esperaré. Ahora será mejor que se vaya. Ophelia, sale en la siguiente escena. Perdón, Messi me he mostrado un poco toque. Pero es la primera vez que hablo con mi avión. ¡Adelante! ¡Adelante! Señora Tura, gracias por recibirme. No sabe cómo deseaba que llegara este momento. Igual ahora, al verme en persona le he decepcionado. Bien, no, 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 no. Pero ¿cómo puede ni pasársele por la cabeza tal cosa? ¿Qué cosas tiene usted? Es usted tan, tan, tan amable. Vaya, vaya. Así que era usted el que me enviaba esas preciosas flores. Sí, 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 muchas gracias. Perdóneme el atrevimiento. Fíjese, yo pensaba que sería un obsequio de algún respetable caballero. Mucho, pero de mucho, mayor que usted. Y ahora al verle tan, tan joven. Bueno, no sé si choví en recibirle tan pronto. No crea que dejo entrar en mi camerino a cualquier extraño que me envía un simple ramo de flores. ¿No cree usted, señora Tura, no es extraña para mí? Yo la he seguido por todos los teatros donde ha actuado. He visto todos sus espectáculos. El jardín desnudo, las rosas azules, la mariposa de la reina. Nunca olvidaré lo que me reviento la usted en Kiki, en el papel de Kiki. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, le pareció graciosa! ¡Ay, sí, sí! Bueno, en cambio el Lady Magdor... ¡Shh! A esa ni nombrarla. Da café. Bueno, pues, esa noche... ¡No! Me puso usted los pelos de punta. ¿De punta, eh? Vaya, vaya. ¿Le advierto que yo soy incapaz de hacerle daño a una mosca? Y menos a un pececito de colores. ¿Cómo se encuentra, por cierto, su pececito? ¿Mi pececito? Su pececito de colores. ¿Qué pececito de colores? Su mascota preferida. Hablaba de él en una entrevista. Yo leo todas sus entrevistas y me las aprendo de memoria. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Mi pececito de colores! Era una entrevista en la Gaceta Polska. Dos páginas. Yo y mi dulce pececito. ¿Todavía la conservo? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pero ya hemos hablado suficiente de mí. Y de mi... Pececito. ¿No crees? Cuénteme algo de usted, sobrinos. Ah, bueno. La verdad es que no hay mucho que contar. Soy piloto de un avión. Bombardeo. Sí, ¿ah, qué más? Y soy capaz de descargar hasta tres toneladas de dinamita en dos minutos. ¿Eso es cierto? Lo es. ¡Oh! La veo muy interesada en esto, señora Turba. ¡Oh! No sabe usted cuánto. Si no le parece mal, sería para mí uno no invitarla a montar en mi avión. ¿Solos? ¡Usted y yo en su avión! En un avión de combate. Solo hay espacio para dos personas. ¡Ah! Ah, pues entonces quedamos así. Mañana a las 12 del mediodía la espero en mi casa. Bueno, no, no. En mi casa no, porque... Mejor en el aeródromo, que hay más espacio. ¡Ay, espera, eh! Ahora será mejor que se vaya. Ofelia, sale en la siguiente escena. Perdóneme si me he mostrado un poco torpe, pero es la primera vez que hablo con una actriz de verdad. Y yo es la primera vez que conozco un hombre capaz de soltar tres toneladas de explosivos en dos minutos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Ah, sin falta! ¡Ah, sin falta! ¡Ah, no falta! ¡La aviación! ¡La aviación! ¡Hasta ahí! ¡Muchas gracias!